No, si estuvo mal, la verdad. No, no, bueno, el aci y el domo, si, pero el pollo... El pollo, ma. Estaba bien. Estaba buena. Oh, pollo. Yo estoy comiendo por hambre, la verdad. O sea, el pollo estaba normal. Ay, no, esas miradas que se dan ustedes dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué miradas? ¿Qué? No hay ninguna mirada. ¿Qué? Ahí quedó todo registrado donde tocaste. ¿Qué pasó? ¿Qué mirada? Ay, no sé, pero regreso. ¿No le puedo mirar o qué? ¿Estás celosa, Rosángela? No, 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 si Dios quiere esa mirada. Vamos a probar el plan, a ver qué tal. ¿Cómo será, no? Eso está rico. Yo creo que Rosángela tiene una teoría conspiranoica en su cabeza. Sí. ¿De qué? De que yo soy... Yo soy gay y que tocaste mi pareja el secreto. El secreto es su teoría. Ay, 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 ay. No, he dicho eso. ¿Sabes qué? Fue el segundo día que conocí a Rosángela. Y no pienso eso. El segundo día que estoy hablando con Rosángela, me mira totalmente serio y dice, oye, a ti te gustan los hombres. O sea, de verdad, te gustan los hombres. O sea, me preguntó así. Gracias, Gustavo, por suerte. Y le quedé mirando. Y le quedé mirando con, pues claro que sí, obvio, ¿no? No, no fue así. No es evidente. No, no fue así. No, no, no fue así. Sí fue así, exactamente así. Sí. No, lo que pasa es que un chico tan guapo, tan lindo, inteligente... No, te olvido por Tocata. Tocata, por favor, mi Tocata. Entonces yo digo, ¿es en serio? Bueno, bueno, bueno. Y también sé, también estás soltero, ¿no? Pero tú, yo creo que tú estés soltero. La verdad que no sé. Pero Tocata sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si yo estoy soltero, él también. O no estamos solteros. O no estamos solteros. O no estamos solteros. Entonces yo le pregunté, no, no sé. O sea, Tocata, qué raro un chico tan guapo. Yo digo nada más. Pero no te pregunte así. Te dije si eres hétero, te fue así. ¿Eres hétero? Es normal, uno puede responder. Eres hétero. Pero Tocata, ¿eres o no eres? No sé. ¡Ah, la mierda! Ahora me estás haciendo dudar, eh. Yo no digo más ya. Yo no digo más. Yo no digo más. Ok, cambiamos, cambiamos. Yo no puedo. ¿Cómo es posible que suceso? ¿Cómo es posible que suceso esto? No. No. No.